Muy buenas a todos y bienvenidos uno de mas a mi canal chicos Bienvenidisimos Estamos de vuelta una vez mas En una carrera de face to face Hoy chicos Especial vehículos modificados De arena guard Así que preparados porque esto va a ser interesante Quedamos hasta el final del video El de atras se llama tambien maquina Vale Ojo chico ojo que estos lo hemos tuneado Especialmente y exclusivamente Para esta carrera Así que espero de que os guste Y de que os quedéis hasta el final del video Porque la verdad es que me mola Muchísimo todas estas carreras Me están gustando un montón Así que vamos a ver Let's go No te olvides de dejar un buen me gusta Un buen like en el video Y si ya estas suscrito recomienda al canal A un amigo que no estas suscrito Te suscribes Porque aquí Ostras chavales no hemos podido Aquí no podemos dar la vuelta Osea madre mía Hemos puesto dos vueltas Vamos a ver cuanto tarda Tengo dudas Cuantos puntos de control son 13 Tengo dudas Ostras lo que viene de frente Tengo miedo Tengo miedo Ahí detrás de este Pero realmente no se si es buena idea Estaba a punto de ser jodido Osea Madre de la muerte Ah que aquí coges el punto sin mas Ah ok vale Ok que guay Vale Atento Porque aquí en esta altura Realmente aquí si te caes Estás jodido Realmente no te puedes parar Me gusta Me gusta esta modalidad De este cara a cara Me gusta Vale Voy cuarto Tercero Cuidado porque bueno No he tuneado todos los coches Pero volveré a repetir este cara a cara Si veo que No se si tiene 10.000 likes Solo si tiene 10.000 likes Lo volveré a repetir Tengo que revisar lo antes posible Que si te quedas ahí atrapado Ya estas jodido Osea tienes que reiniciar sin mas Como iba diciendo Si queréis que lo vuelva A repetir este cara a cara Pero comprándome Todos los coches Del cara a cara Para ver el lado Me va a poner un precio De frente Es que me ven Y directamente Me va a poner Osea Es que Por favor hombre Por favor Ya va a haber Ya va a haber trolls En la partida Ya verás tu Madre mía Menos mal que son dos vueltas Y me da tiempo Adelantar a los A los A los Respecto Mira lo que tenemos aquí Uy Si 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 Mira lo que tenemos por aquí Papu Vale a ver si este se quita Que no se Ostras Dios Nada nada De aquí De aquí no salimos Vamos a reiniciarlo Lo antes posible tío Y vamos allá Corre 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 Voy cuarto Voy cuarto No estoy muy No estoy muy atrasado Cuidado con los vehículos Aquí Solta Si señor Ostras chaval Que pasada Vale a ver Ya cambiamos de vehículo ¿Cuál es este? Este no lo tenemos Tenemos que ir comprando Tenemos que comprar Todos los vehículos Osea Nos faltan con este Vale cuidado El primero El primero Ostras Que voy segundo Dios aquí Para reiniciar No voy a hacer El tercero Dios 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 ¿Qué está pasando? Vale voy Segundo Ahora si Osea Hay uno que está detrás mía Mucho cuidado aquí Caer bien Es importante Y si no Pues que me No me muevo De aquí Ni de Ostras Mira un A ver A ver A ver Creo que este es el primero Vale Es importante Que me choque con él Porque Si está aquí Está aquí literal Osea Vale tenemos que intentar Tirar Que no nos toquen Por aquí Que se está volando Mira Lo teníamos ya Lo teníamos Es muy difícil Y por debajo No se puede ir Osea What the fuck No puedo Osea Es imposible Oh si Si que se puede Si metemos el turbo Seguimos a este de aquí Le pasamos por debajo Es imposible Osea Mira Ha pasado uno Me cago en todo Va 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 Que podemos Tío Vamos a pasar por aquí Me acaba de explotar uno Cuidado Vamos 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 Segundo Perfecto Me gusta Si señor Este Va a ser el siguiente Que voy a tunear Tío Que guapada Es que me falta por tunearlo Este yo creo que Bueno Se está volando Mira 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 Marcha atrás No 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 Dime que me quedo Dime que me quedo aquí Marcha atrás Y acelera Marcha atrás Marcha atrás Acelera Vamos He llegado He llegado He estado a punto Pero he llegado Vale Perfecto Lo raro es Que nadie haya puesto minas Y nada de eso O sea Yo bailo Bueno Este quiere llegar A toda la posta Hacemos aquí un tapón Y vamos Vamos Y aquí sería ya la primera vuelta Ya ¿No? Creo No lo sé Pero he llegado Es lo importante Vale Está empezando a colapsarse esto De una forma brutal O sea Ya podéis ver Que me han quitado todos los trozos Todas las piezas Madre mía Madre mía Chaval Venga Pasado 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 También ¿Te quieres? Vale Ahora voy yo Vamos Voy entrenando Voy entrenando Voy entrenando Para ir detrás de este ¿Dónde estoy? No puede ser Ha llegado el tío Ha llegado el tío Antes que yo Ha llegado Tío O sea Bueno Bueno ¿Cómo paso yo por aquí? Pues así Por favor déjame pasar Vale Vale Llego Bien 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 Ostras Que guapada Este cara a cara Tío Este cara a cara Se merece Un buen like Porque me está gustando mucho Creo que este es el primero Se llama maquiman Como yo Que crack Ostras Que me cago en todo No faltaría que me muriese ¿Sabes? Vale Voy primero Y Perfecto Este vehículo Puedes saltar Y dejar caer una tumba Como una tumba Como una tumba Eh Puedes disparar también ¿No? No sé Oye Si puedes saltar Pues saltemos Tío O sea Usemos nuestro don No es decir ¡Oh! No Ah vale Salta ahora Bien amigo Bien Vale Venga va Ahí vamos Cuidado Porque está aquí el camión Que revienta todo Este es como el camión pinche ¿Sabes? Vamos a adelantarle por aquí Vamos a pasar por aquí ¡Saltamos! Bien 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 Hemos aprovechado O sea Que podemos saltar ¿Sabes? Para llegar finalmente Creo que este es el primero Y es maquiman O sea ¡Qué crack! Tío ¿Cómo nos hemos quedado pillado aquí los dos? No sé Vale Maquiman Va primero Bueno da igual que gané Porque yo O sea También se llama maquiman Así que Ganaría maquiman Dios Vale No sé si Hubiera sido bueno Revisar Empezar desde aquí Mira está aquí Venga crack Vamos Tú puedes Confío en ti Vamos ¿Dónde paso? Dios Vamos Ayuda Un pocondito Aquí hay un colapso Brutal Solo faltaría Que un camión gigante O sea Se vaya de la partida Y lo deje en el medio Para joder ¿Sabes? Cuidado Que antes lo digo ¿Qué antes pasa? Madre mía Chaval A la hoja A ver Espera que creo que puedo Se me ha metido un Formula 1 Debajo del coche ¿Sabes? Es como cuando pisa una mierda Que no le llamo mierda Al suscriptor Sino que quiero decir Que como se Igual ¿No? O sea Es como si Se te ha quedado pisándote algo Vale Voy a reiniciar otra vez Que me parece a mí Que va a ser un poco difícil Se nos está complicando Un poco el asunto Justo aquí Digamos Vamos a ir detrás de este Creo que veo Vía libre Llegué Uf Vale Y Makiman también ha llegado Ja, ja, ja Que gracia tío Que bueno Vale Por la derechita Por la derechita No veo a nadie Vía libre Vía libre Vía libre Uf La señal de tráfico Loco La señal de tráfico Chaval Ay Dios mío De mi vida Vale Este coche También lo tengo Es que me faltan muchos Por tunear He tuneado tres En un vídeo Pero bueno Tunearé más No os preocupéis Amigo Amigo Yo me quedo aquí Es mi momento Ahora mi momento Vamos Habéis visto Justo Sabía cuándo era mi momento Uf Dios ¿Habéis visto cómo he esquivado eso? No sé si lo habéis visto Pero Yo lo he visto Vale ¿Quién viene? Venga a ver ¿Quién viene? Que venga A ver Venga va Estoy esperando Que venga alguien A ver si me lo encuentro De frente a alguien Tío Al vehículo más tocho O el más raro No sé ¿Alguien viene de frente? Ahora no viene nadie Tío O sea Quiero encontrarme Alguien de frente Quiero que se han quedado Pillados ahí todos Ojo Dios ¿Te imaginas que le meto Voy a intentar meterle Alguien así tío A ver si me viene Alguien de frente Es que no hay nadie Que venga Sí Ahí viene Vamos Dios Te imaginas chaval Vale Vamos allá Vamos a ayudarle a este Bueno Quizás me ayude a mí mismo ¿Sabes? Vamos a llegar Vale Uno se ha ido Cuidado Atentos Porque puede haber dejado El vehículo Justamente en el medio Y La puede haber liado Parda eh Cuidado De momento Tengo que Empezar a conducir bien Eso es lo primero ¿Cuántos puntos quedan A todo esto? Yo creo que vamos a llegar ya O sea Voy primero Vamos a dejar de perder el tiempo Y Vamos allá Cuidado 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 Aquí se ha liado parda Creo que con un poco más de empujes Un poco más de Vamos 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 No 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 Tu madre En bicicleta No 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 Chaval Dios Acabo de encontrarme un camión justamente ahí ¿Sabes? O sea Está esperando a chocarse con alguien Loco Madre mía Vale Vamos O sea Todo es que me encuentro De antes que me devuelta Vamos Dios Es que este camión no puede todo Me cago en mi vida Venga vamos Este Formula 1 es brutal tío Y ya nos queda nada Simplemente ida y vuelta Así que vamos Perfecto Sin acelerar Impresionado a nadie Llegamos Bien Perfecto Oh my god Estoy muy cerca del final ya eh Estoy muy cerca del final Vamos detrás de este Que es el mismo vehículo que yo Vamos 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 Tenemos el punto Creo que a este le saco una vuelta de ventaja Incluso ¿Sabes? O sea Madre mía chaval Vale A tope eh A tope Vale Cuidado porque me pueden adelantar E todo incluso Todavía Así que hay que tener en cuenta esto Vale Me cago en mi vida Vale, 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 vale Creo que puedo Por favor Dejame pasar Como me he quedado aquí pillado tío A ver Ahora Hija Hija Hombre Que me van a adelantar tío Vale Vamos Turbo Ostras Vale, 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 vale Bien ¿Dónde está la meta? Vale La meta la veo justamente delante Voy con un Formula 1 Y todos los coches bien de frente Se explota O sea Lo estaba intentando poner de una forma Épica ¿Sabes? Madre mía ¿Voto por aquí? Ostras Casi, 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 casi Casi, casi, eh Es muy complicado Ahora que no tarde la vida En reiniciar Por favor Porque ya solo jodería Que me adelantase el segundo Y quedarse primero Hola Se pone la cosa interesante Por favor Reiniciar Ahí está Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos Y llegamos A la meta Si, señor Lo hemos conseguido Vamos Y bueno, chicos Espero que os haya encantado muchísimo Este vídeo Si es así Agradecería muchísimo Un buen like en el vídeo La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo Me ha gustado la misma vida Conseguir, eh Bueno Comprar los coches Y quedar primero en esta carrera La verdad es que ha sido impresionante Muy divertida Por cierto Así que Si os ha divertido Eh Apoyarla positivamente Y nada Espero que os haya gustado Volveremos mucho más y mejor Espero que os haya encantado Tunearemos más coches de estos Que la verdad Están saliendo una de partidas Que son brutales Así que Lo dicho Espero que os haya encantado el vídeo Que os haya divertido Que eso es lo importante Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito, un abrazo Y chao, chao